Las barras de volumen de BOMAP se encuentran en la parte inferior aquí en el gráfico BOMAP. Subamos a la herramienta de configuración Estudios. Haga clic en él, busque barras de volumen y asegúrese de que la casilla esté seleccionada. Puedes seleccionar el ancho de la barra aquí de 1 a 15. Actualmente, estamos viendo las barras delta de volumen que se compran menos el volumen celular. Por lo tanto, la barra es toda verde o toda roja. También podemos ver el volumen total, que es un compuesto de compra más volumen celular. Podemos mostrar las barras como un degradado de color o sólido. Seleccionemos sólido y cerremos la configuración. Es importante tener en cuenta que con la pantalla sólida, el volumen de la celda siempre está en la parte inferior y el volumen de compra siempre está en la parte superior. Esta barra aquí es principalmente volumen de venta con un poco de volumen de compra en la parte superior. La suma de los dos juntos le da la lectura total del volumen. Observe el número pequeño en el lado izquierdo. Esto nos da una estimación del pico de volumen dentro del rango del gráfico visible. Tenga en cuenta que puede pasar el cursor sobre el número. Haga clic izquierdo en mantener y arrastrar para expandir y contraer los tamaños de barra. Hagamos clic derecho en las barras y abramos la configuración. Y haga clic en restaurar para volver a la configuración predeterminada. Vamos a cubrir la característica de agrupación en clusters. Es similar a la agrupación de puntos de volumen de otro video. Haga clic en el menú desplegable y seleccione la opción de agrupación en clusters que prefiera. Seleccionemos por tiempo y elijamos 5 minutos. Se muestra una barra de volumen cada 5 minutos. Si hace clic en heredar de puntos, puede ver que las barras de volumen cambian a la agrupación en clusters inteligente al igual que los puntos. Volvamos a las barras de clustering by TME en 5 minutos. Y haga clic en aplicar a puntos. Ahora los puntos reflejan la misma agrupación que las barras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!